Uff, mudanza y acuarios Mala combinación, amigo Vamos a ver Yo no he hecho ninguna Pero te digo, ¿cómo lo haría yo? Los acuarios pequeños De 40 litros o menos Yo los desmontaría enteros Bueno, vamos a ver Primero Si la mudanza es corta O sea, si te mudas dentro de la misma localidad, por ejemplo Yo lo que haría es dejarlos para el final de la mudanza Si puede ser Cuando ya tengas la ubicación De dónde van a ir en la nueva casa Lo que haría yo A ver si me sale bien el orden Sacaría Un poco de agua y los peces Luego rescataría todo el agua que pudiera ¿Ok? Una vez he rescatado todo el agua que puedo Entonces tengo que valorar Si el acuario es pequeño Que lo puedo transportar montado O sea, saco todo el agua Dejo nada Dos dedos de agua Estarán todas las plantas abajo Dos dedos de agua Yo lo que haría sería Sacar el filtro ¿Ok? Transportarlo montado a la nueva casa Volver a meter el agua Volver a meter los peces Y volver a poner el filtro en funcionamiento Esto lo más rápidamente posible Para que las bacterias del filtro No la palmen Pero si el acuario es pequeño 40 litros 40 litros vacíos solo con la gaba Igual la urna y la gaba Pesan 15 kilos Si le echamos un poco de... Un poco de ganas Lo podemos mover Acuarios grandes El burro este 120 litros Con la gaba Con... Bueno Misma operación Sacamos los peces En agua Sacamos todo el agua que podamos En garrafas O en bidones Lo más grande posible Que se puedan transportar No metas un bidón de 50 litros Que luego no lo puedes mover O sea En garrafas de 10 o 15 litros Que se puedan mover Sacamos los peces Sacamos todo el agua posible Si vemos Que con ayuda Podemos mover el acuario Misma operación que con el pequeño Dejamos la gaba Y las plantas Con un dedo O dos dedos de agua Que el agua Parece que no Pero dos dedos de agua Para un acuario grande Pesa una barbaridad Pero lo intentamos Pero que veamos Que podemos bien Que podemos de sobra No que Hostia si parece que lo levantamos Vamos a llevárnoslo No porque parece que lo levantamos Pero a los 10 metros Ya no puedes Entonces Si ves que lo puedes levantar Holgadamente Y transportarlo Misma operación Que con el pequeño Dejamos dos dedos de agua Que todas las plantas Caigan hasta abajo Lo llevamos a la casa nueva Lo colocamos Echamos el agua Con cuidado De no remover Todo el sustrato Ya sabemos Echamos el agua Ponemos el filtro a funcionar Y devolvemos los peces Las bacterias En los canutillos Ah bueno Perdón El filtro Lo que es El material filtrante O sea Los canutillos Y todo eso Lo ponemos En donde sea Con agua Del acuario Porque no podemos llevar Lo que es Lo de dentro del filtro En seco Que se nos mueren Las bacterias O sea Con agua del acuario Lo podemos poner En una bolsa Mitad con agua Mitad con aire Que las bacterias Necesitan oxígeno Vale Lo llevamos Que vemos que Después de vaciarlo Y dejarlo solo a dos dedos No hay forma humana De menear el muerto Hay que sacar las plantas Hay que sacar el resto del agua Que ese resto del agua La desecharíamos Esos dos dedos de agua La desecharíamos Sacamos la lava La metemos en cubos Que es la forma más fácil De transportar Porque en bolsas Se nos rompen En cubos Y ya con la urna vacía Yo ni la limpiaría Porque todo el proceso Sea lo más rápido posible Y lo menos traumático Ni limpiarla Me la llevo a la nueva casa He hecho la lava He hecho un palmo de agua De la que hemos recogido antes Vuelvo a plantar He hecho el resto del agua Pongo el filtro Con el material filtro Antes de funcionamiento Y he hecho los peces Esa es la forma En que yo lo haría Quizás hay formas Menos traumáticas Para todo O hay algún Alguna forma científica De hacerlo Eso es como lo haría yo Para un trayecto corto Siempre pensando En la misma ciudad Si es un trayecto largo La cosa se complica tantísimo Que Si es para un trayecto largo Hacemos una cosa Como la cosa se complica muchísimo Me mandas un mail Por ejemplo Si tú Me parece que me has dicho Que vives en Almería Si por ejemplo Vives en Almería Y te tienes que ir A Madrid En carretera Obviamente Mándame un mail Y ya me busco yo la vida Y antes Y durante la semana Que viene o la otra Te hago un vídeo Si es en la misma localidad Como te he explicado Ok compañero Un saludo Adiós Adiós Adiós